Música 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 Gracias. 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 Φύσα, Ιωάνε, μ' ως Φύσαρα, και η καρδιά μου λάχτα, μιας σε παίρνει, μιας σε φέρνει, μ' ανεσθένει με πεθένει, Φύσα, Ιωάνε, μ' ως Φύσαρα, χέρι μου ήταν η σκιά. Φύσαρα, με τέμει κι η κλαδίτικο, σε βέβαιαί η ερώτα μου, σε βλέπω κι αν έχουν τα φύλλα της καρδιάς. Me da mi círculo divino, se ferní mali piso, ¿Puestá de ánabrón, Théos, y a nás sincretíso? Esa yohannes, mosfesas, peribonita misión. ¡Gracias por ver el video! 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 para ser rojo y agéremum. Quisiera ser en el límano, que el cajillo me pude. Quisiera ser en el límano. O, erotás su, válasza, y sá nevás su, plaguásza. O, erotás su, válasza, y sá nevás su, plaguásza. O, erotás su, piac sensory blues y en el que muchísimas más. O a fútbol del bosco y la fascina se lieber en otro colonizador del polido, y me quedan y me quedan y mi corazón me quedan y mi corazón me quedan en el camino que me quedan En la calle de la ciudad, en la calle de la ciudad, Somos mi amor que estaba al finaliza Mi me olvidaba Fuerte de mi amor Que cuando me hubiera Mi amor me perdía y mi amor nos acavamos. En la zona de mona y en el bosque se me llané mona y en las manos de mi amor. así que no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!